¿Qué ha pasado? Cuéntenme. ¿Qué ha sucedido ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hablado? ¿Qué ha pasado? Pueden dejar el drama, la puta madre, que el drama ya acabó ayer. ¿Qué ha pasado? ¡Que no entiendo nada! ¿Qué coño ha pasado? No entiendo, mano. ¿Pueden mandarme el contexto? ¿Explicarme qué es lo que ha pasado que no entiendo nada? A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntenme. Cuéntenme que no entiendo ni una mierda. ¿Me pueden contar el contexto? A ver, que entre un psicólogo al disco para pasarme el contexto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esta foto de mierda, mano? Quiero saber qué es lo que ha pasado. Aló, buenas noches. ¿Me escuchas, amigo? ¿A mí? Sí. ¿Me puede dar el contexto por qué soy traicionero? A mí. Bute el stream, primeramente. Primeramente, bute el stream. ¿Por qué puedo comer con ese payaso de neutro, papi? Ah, por el almuerzo, me dicen. Escúchame algo. No, un huevón por la cena. Escúchame algo, concha tu madre. ¿Cómo vas a ir a pasar con un huevón por la mierda? Papito, ¿qué hago si mi agencia, el que me paga, el que me da contrato, me invito a un almuerzo de agencia, no de streamer? ¿Y yo voy a...? ¿Qué tiene algo de malo? Bueno, está bien. Es así. Última vez, gordo. Papito, ¿quién iba a hablar con...? Yo no tengo nada que hablar con neutro. Nuestro tema está zanjado. Ya quedamos en algo. Yo no iba a hablar con mi agencia. No tengo nada que ver neutro. Yo pensaba que había pasado otra cosa. Para eso, ya. Chao, ya. Cuídete. Escúchame algo, Patricios. Papito, yo he tenido hoy día una reunión de agencia. ¿Saben por qué? Le voy a explicar el por qué. Número uno, hoy día comienza mi contrato con ap... Número dos, tengo que... Hemos conversado sobre ir a la velada de España que va a haber, ¿no? Y eso. Ha habido un tema de agencia, nada más. No he conversado con neutro y nada. Entonces, incluso, yo le dije a neutro que nuestro tema está ahí. Ya, nuestro tema está cerrado, hermano. Están las cosas claras. Yo no voy a colaborar hasta que no haya un cambio y punto. Ya está todo claro, hermano. Acá no hay que yo ir a colaborar con alguien y nada. A ver, gordo mentiroso nunca verás, ¿no? Cáete, mierda, chupapinga. Dijiste que no irías, gordo pavo. La reunión fue ayer de streamer. Yo he ido hoy día a una reunión de mi agencia. Te voy a enseñar, para que veas. Yo he ido a juntarme con neutro y nada. Te voy a enseñar, papito, ¿ya? Después que les enseñe a los imbéciles que spamean, los voy a banear. Escuchen algo. ¿Le voy a enseñar pronta? Ya, espérense. A ver, ya. Ya. Espérense. A ver, espérense. Voy a tapar la pantalla de un toque para enseñarles. Primeramente, hablé con Dialis del tema de ayer que no voy a ir. Mira, esa fue la reunión de ayer que no fui. Escuchen. Diego, digo, la verdad, hermano. He estado pensando en muchas cosas, hermano. Durante mucho tiempo. He ido sobre el stream. Cómo reacciona uno, el otro. Consejos, mi criterio. Y, puta, hermano. Digo, la verdad. Hay gente, como dicen, ¿no? Puta, huevón. ¿Qué pasa si no escribir? Porque estoy arriba. Y antes nunca más he hecho caso y cosas así, hermano. Eso fue ya. Y he decidido, puta, lo mejor, creo yo, para mí, que es estar solo como estoy. Con mi gente. Y colaborar con los que yo crea. Ahí está. Y ya. Ahora, eso fue lo que conversé ayer de la reunión de ayer. Ahora, hoy día. Andy es el manager. Mi manager, ¿me entiendes? Este es mi manager, ¿me entiendes? Entonces, hoy día hemos sido un almuerzo con creadores. A mí, yo no he ido a un almuerzo con neutro y nada. El dueño de la agencia que yo trabajo me ha invitado a la reunión humana. Yo no he ido a juntarme con neutro y nada, gente. Quiero que entiendan eso. Así que dejen su molestia y al lado que yo no he miedo a juntar con nadie. Un tema y trabajo. Acá las cosas, trabajo. Ahora sí. Ya les expliqué. El tema está zanjado. Yo no tengo que hablar nada con neutro ni con nada. El tema está todo ok. ¿Ok? Todo está ok. Ahora, el cholo me dice esto. Hola, teca. Estás en tu casa para ir a hablar si deseas y no es normal, alamos nada. O sea, ahora vuelve el cholo arrepentido. O sea, este aún cree que puede hacer y deshacer con mi vida. ¿Qué opinan de este cholo? Este aún te equivocaba de la mente, ¿no? Este aún está mal. Este aún parece que ha comido caca y se le ha atorado en la garganta, mano. Este aún está equivocado. Bueno, de verdad, la gente anda equivocada. Anda pero, mano. Anda pero. Y yo, la verdad, les voy a decir lo que yo pienso ahorita mismo. Ahorita mismo es lo que yo pienso de todo, hermano. Mira, la verdad, para mí, Cirilo es una parte importante de la King's House. Ok, pero ahora hay mucho que analizar. Yo hoy día tengo una reunión con Chaka, con Masoko y con Sustento. Yo, les digo la verdad, mi voto es que no quiero trabajar con Cirilo. La verdad, para mí, yo no quiero trabajar con Cirilo porque no noto que quiere cambiar. ¿Me entienden? Para mí. Pero ahora, si Chaka y Masoko me dicen, ¿sabes qué? Hay que darle una oportunidad a Cirilo. Mano, es mi amigo. Le puedo dar la oportunidad de volver y hacer las cosas bien. Pero que demuestre que puede cambiar. Depende mucho de la reunión que yo tengo hoy día con Masoko y con Chaka. Porque la King's House no decido yo. Y quiero que entiendan esa vaga. Yo no decido nada, hermano. Acá decidimos los tres. Y si los dos, Chaka y Masoko, me dicen, ¿saben qué, gordo? Hay que darle la oportunidad. Le damos la oportunidad. Pero va a haber muchas reglas, muchas cosas que tenemos que conversar, hermano. Porque yo les digo algo. Y va a ser la última vez que toque el tema, hermano. Yo no voy a permitir que ninguno de mi casa, porque es la casa que yo he creado con ellos, le falte el respeto a otro streamer, ni a mujeres, ni a nadie, hermano. Porque nos hace quedar mal a como casa mal. Eso es lo primero, hermano. Yo no voy a permitir eso. Entonces, otra cosa. Yo quiero que esta gente de acá siga mis consejos, porque yo he sido la persona que más la ha cagado en el mundo del stream. He cagado mi carrera de Dota. He hablado mal de mujeres. He hablado mal de hombres. Y yo sé todo lo referente al stream. Entonces, si no quieren aceptar mis consejos, no deseo trabajar con gente así. Por eso les digo, todo depende. Yo no les voy a decir, ¿saben qué, gente? Si dilo, nunca más volver a la casa. ¿Saben por qué? Porque yo no decido. Decidimos tres personas. Por ende. Hoy día voy a conversar con Chat. Acabando mi stream, 11, 12. Voy a la casa de Masoko con Chaka. Vamos a conversar todo acerca de qué piensan de la situación. Si quieren darle una oportunidad. Si deciden, sí. Ok. Le damos la oportunidad y ya. Pero desde ya, les voy diciendo que según mi voto, va para no. Y lo digo de ahorita, sinceramente. Mi voto, de que él vuelva y todo, va para no. El por qué, porque noto que es una persona que no entiende, no aprende las cosas, mano. Entonces, depende mucho de ello, ¿no? Si quieren dar una oportunidad, yo no me voy a oponer. Igual, yo, eso es un tema de trabajo. Porque en la amistad, yo considero que Cirilo es un pata de puta madre. Siempre se lo he dicho, es un pata de puta madre y todo lo que quieras, mano. Entonces, ese es mi punto a favor. Otra cosa. La voy diciendo desde ahorita. Gente que no existe en el mundo del stream y que nunca ha existido, no voy a reaccionar a clips. Entiendan. He visto que hay gente que se quiere colgar del momento todo. Me chupan la pinga todo. Sigan en su pobreza, en su mundo mínimo. Que yo no voy a darle color a nadie. ¿Ok? Así que, por favor, moderadores, agarren y borrenme todos los clips de la gente que está que se cuelga de este momento. Borrenme. No quiero reaccionar a ni un huevón que no sirva. Que no me sume. No quiero, mano. No quiero. Bueno, ¿ok? Borrenme esos clips, por favor. Quiero reaccionar a cosas que me sumen, que sean chéveres, divertidas. ¿Ok? No voy a hablar de nadie que no exista en el mundo del stream. Mano, estamos en la cima. Ya hemos estado abajo, estamos en la cima. ¿Para qué vamos a juntarnos con gente que quiere aprovecharse de un momento de pelea de amigos? No, no se hace, mano. No se hace, ¿ok? No. Estamos arriba. Hay que mantenernos arriba, con la cabeza firmes. Y no darle color a gente que se quiera aprovechar del momento. Que me chupen la pinga todos. Esas lacras humanas. ¿Ok? Punto final. Bueno. Eso lo quiero que sepan. Ahorita justo vengo en una reunión de agencia. Porque créanme que hemos quedado las cosas claras, mano. Incluso les digo la verdad. He aprovechado que estaba neutro ahí. No les voy a negar. Estaba neutro, ¿no? Porque neutro también trajo mi agencia. Y yo le he dicho las cosas claras. ¿Sabes qué, mano? Tú y yo no podemos trabajar de momento. Cuando realmente cambies tú, mi gente vea un cambio. Si es que lo quieres hacer, puede ser en un futuro. Pero ahorita no. Las cosas están claras. Mi viaje con Basher como agencia. Basher quiere llevarnos a todos los influencers que trabajamos con él a la velada. El Glogrosor, como ya ha ido antes a la velada. El Glogrosor ha dicho, ¿no? O sea, es que la velada es chévere, pero si vas como streamer. Si vas como un invitado más, no es bonito. Entonces estamos viendo todo ese tema de ir a la velada como streamer y toda la huevada, ¿no? Espero que se pueda dar el viaje, hermano. Porque no sé con qué viaje voy a ir si mi pasaporte me la ha roto a la loca Elvira, hermano. Estoy sin pasaporte. No sé con qué voy a viajar, hermano. Puta madre. Bueno. La cuestión es esa. Que está en una reunión de eso. Y creo que neutro y yo... Escúcheme algo. Algo que también ha quedado las cosas claras. Les voy a decir la última vez que toco el tema. Ni neutro ni yo vamos a reaccionar algo uno del otro. El tema quedó zanjado con neutro. Ni yo reacciono algo de él, ni él reacciona algo mío. Ya está crucificado. Todo está genial, ¿ok? Todo está bien. Ya. El tema quedó ahí. ¿Ok? El tema quedó ahí. Ya. Ahora sí. ¿Verdad? Gracias por ver el video